Muy buenas a todos chavales, que tal, bienvenidos una vez más a Far Cry 3 Y bueno ya esto lo veis empezado porque estoy hasta la real, hasta la mismísima pizza ya Que es la cuarta vez que lo intento y no me sale y estoy hasta la pollita Así que tú, cállate, no me toques las pinzas, men, no me toques las pinzas, vale Tengo que saquear el cuerpo, ok, venga, a ver si ya puede que lo consiga de una puta vez Madre mía, y ahora que, mata sigilosamente a los operadores, pero todavía siguen quedando A ver Ah vale, 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 vale Me queda ese de ahí y tiene que haber otro Que fue con el que la cagué antes Que debe estar escondido detrás de eso Coño, ahí está Vale, así que, la estrategia a seguir Lanzarle una piedra al de amarillo Ir a por el que está soldando, no Matarle al de amarillo Y luego ir a por el que está soldando Damos una piedra para ahí, a ver si cuela Ha colado, ¿no? ¿Ha colado? Venga, ve, 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 no tengas miedo Cállate, hostias Hijo de puta Que no, que no, cállate, que no se ha enterado nadie Cállate Vamos, coño Regístralo Venga, ahora por la radio Eso es, vamos Regístrate también, ya que estás Venga Por fin, chicos Por fin lo consigo Me cago en la madre que me parió Es que esto a mí del sigilo, chicos Pues como que no se me da muy bien Ah, que guay No se puede centrar más esto Y también quiero mirar una cosilla Que son las misiones secundarias Y las misiones principales Porque, bueno En el anterior gameplay que había grabado Os estaba explicando Que las misiones secundarias Y, pues, cositas variadas De Far Cry 3 y demás Lo voy a meter en otra lista de reproducción Y en el Let's Play En el modo historia Pues me voy a centrar Solamente en el modo historia Creo que así va a estar más organizado y todo Y por eso Estaba buscando Antes de grabar esto Estaba buscando a ver Si podía ver de alguna manera Las misiones secundarias Y las misiones principales Para grabarlas y demás Pero no las encuentro O sea que No sé Si tendrá esa opción el juego, ¿no? Supongo que más adelante Lo averiguaré Pero vamos Por el momento Me voy a centrar en En la misión principal Que es esta Ahí, coño Vale Tengo que interactuar aquí con esto Eso, a ver Echale con antibalas Echale con antibalas Reduce el daño sufrido Fíjate la barra azul Que está junto No sé qué Y la tengo que comprar Me dijeron que buscase compradores Hablo Cuando llegue el dinero de los padres Los venderemos en el mercado negro Y se los llevaremos a quien los compre Cobrar dos meses Yo digo que sí Eh, dejaos de echarlas Alguien ha activado una alarma en el Medusa Idiotas Pues estamos cerca De hecho se ve desde aquí Mierda, vienen a por mí Joder Vienen a por mí Vale, vienen a por mí Líbrate de los refuerzos Eh, vale Voy a intentar coger algo de Por aquí Bueno, ese ya Ya está Y... Vamos a salir de aquí Y venga A balazo limpio Con todo el que salga Por aquí Que de hecho Vienen por ahí Ah, vale Ahí está Pero Hijo de puta Ay Hostia puta Me están jodiendo, eh Ay, no lo he matado Ah, vale Esta Perdonad chicos Porque tengo la voz Un poco Bastante jodida Vale Recarga Vamos a por los siguientes Va A por ese Toma Toma el por culo Venga Vale Va Eh ¿Dónde se me ha escondido ese mamahuevos? Si salto por aquí Es que me voy a matar Tú Si salto por ahí ¿Y cómo cojones? Vale A ver Vale, pues ya está Completada Voy a saltar por aquí Ay, que hostia Me he arreado Tú Me he quedado chungo, chungo Voy a registrar A estos cuerpos A ver si es posible Que me den Balas Porque como veis En la barrita de abajo No me queda Ya casi absolutamente Nada Necesito balas Tío Así Oye De carroñero Así no tengo que comprarlas Aunque bueno Si me dais pasta Pues oye También lo Lo agradezco Un reloj De pulsera digital A ver Aquí hay una K Registra el cuerpo A ver si Ah, vale A ver Si la cojo Mierda Puta Pues no la cojo Tío ¿Por qué no la cojo? Será distinta Supongo Bueno chicos El tema es Que ahora que tengo ya 1200 dólares Creo me ha parecido ver Tengo pensado comprarme Una ametralladora ligera De esas De esas bestias Y vas con 100 balas Ahí para que no se te acabe nada Y bueno Aprovechando que tengo el viaje rápido Vamos a aprovecharlo Así no tengo que ir andando Ni coger un coche Ni nada Y nos vamos para allá A ver que pasa Bueno, 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 bueno Bueno chicos Far Cry 3 Decidme en los comentarios Que os está pareciendo Bueno Está claro ¿No? Yo creo que a Muy poca gente No le puede gustar el juego Porque la verdad es que Es una pasada Todo el mundo dice que Le mola Y es lógico ¿No? Es lógico porque Es un juegazo Un juegazo Pero en toda regla Y bueno Aprovechando que estamos aquí ya Me voy a Recargar la munición Bueno, no ¿Qué cojones? Antes de recargar la munición Me voy a comprar una ametralladora ligera Con dos cojones Vamos coño Me voy a comprar esta La PKM esta Venga Ole A ver Pues mira Me la voy a quitar por el subfusil Porque no me mola un huevo El subfusil ese La MP5 Como se llama esa No me gusta nada Se va mucho Y es Es muy inestable La hija de puta Vale Bueno, pues ya estamos en la aldea Vamos a ver Que quiere el mamahuevos este A ver Negrata Nick ¿Qué ha pasado? A ver que quiere Buzz se prepara para atacar nuestra aldea Ahora mismo está reuniendo armas Mis amigos están en apuros ¿Qué decía el mensaje? Los han llevado a un sitio llamado CP Buzz pedirá rescate por ellos Pero los venderá de todas formas Eso es bueno Queda tiempo Jason, por favor Lucha por nosotros Matarán a los Rakyat Si logras sabotear las armas de Buzz Lo debilitarás Y será más fácil matarlo Lo haré Si, hombre Sabía que podíamos contar contigo Por supuesto Los piratas almacenan armas en el aserradero de la jungla Apaga la alarma primero ¿Vale? Si salta Reforzarán la protección de su arsenal Roba los explosivos Y luego destruye las armas ¿Entendido? Vale Entendido Suerte Estoy listo Bueno chicos Pues ya sabéis Aguando la fiesta Creo que es la nueva misión Así que La nueva misión para el próximo capítulo Chicos Espero que os haya molado Aunque no ha estado completa la última misión Pero bueno Han sido Problemillas que pasan ¿No? Así que nada chicos Ya sabéis Un like y un favoritos Que ayuda siempre muchísimo Y si no estáis suscritos Suscribiros Y nos vemos en el siguiente capítulo Chao